Entre nosotros, no todos los juguetes cumplen muchas de las normas de seguridad existentes, pero usted puede estar seguro con cualquier juguete de Feber. Por ejemplo, su nueva silla de paseo Comple es la única, repito, la única que cumple todas las normas de seguridad españolas y de la comunidad europea. Y es así porque con los niños no se juega.